y participen. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Es un honor presentar de regreso en este escenario a la gran embajadora de la música mexicana. Con todos ustedes, aquí en la Academia, Nadia Ivonne López Ayuso. Amanece otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Y despertaste tú, casi dormido, y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. ¡Echale a mi bariachi! ¡Oh, yeah! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar. dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón ser riquitita del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciapelo. Y ahí, juntitos los dos, ser riquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Muy, pero muy fuerte ese aplauso para mi querida Nadia Yvonne. Gracias por estar aquí. ¡Wow! Gracias, Nadia, por honrar el escenario de la Academia. ¡Bellísimo! Con todo ese talento, con esa voz maravillosa. ¡Wow! Estoy chinito. Pelómetro, el pelómetro no falla. ¡Viva México! Mira, mira Lola Cortés como está emocionada. ¡Wow! La verdad es que la música mexicana es algo que tengo adentro del corazón y siempre he dicho que nací con dos trompetitas. Y el día de hoy, mi gente, gracias, porque yo estas canciones las cantaba en un restaurante, como lo dije hace rato, y gracias a la Academia mi sueño se hizo realidad. Y hoy puedo estar con ustedes. Eso es hermoso, eso es hermoso. Señores jueces, por favor. Está enloquecido el foro, está enloquecido. ¡Dios es bueno! Estamos todos conmovidos. ¿Alguien quiere decir algo para Nadia? ¡Wow! ¡Gabieto! Que a mí, ve lo emocional que ha sido todo esto. Mi gran compañera Lola recuerda evidentemente a su mamá que está en el cielo y nos está viendo a todos. Ese fue el nivel de emotividad que nos causaste Nadia esta noche. El joven valor de la música mexicana más grande que hemos visto en muchos años, muchas felicidades. Eres capaz de conmover a un país entero. Enhorabuena. De verdad, gracias. Gracias por esta noche. Le doy gracias a mi Dios porque ha sido una carrera bien difícil. Ustedes lo saben, pero gracias porque este cariño y noches como estas se llevan para siempre. Gracias. Dios me los bendiga. Muy bien. Nuestra querida Ana Bárbara también quería decir algo. Para mí, mi amor, te he visto en tu carrera, pero hoy culminó algo muy grande en ti. Hoy demostraste, pero a ti misma, esa conexión que haces con la música mexicana y que nos fuiste llevando poquito a poco una canción tras otra. Te íbamos viendo y disfrutando y de repente reventaste nuestros corazones en el de Lolita ni hablar. Qué cosa tan hermosa. Además, ella viene de esa familia del gran José Alfredo Jiménez. Qué obras. Y ve nomás. Señora, soy tu fan. Soy tu fan. Señora, somos sus fans todos. Es una gran artista, una gran cantante con un gran corazón y me encantaría que dijeras algunas palabras antes de despedir a Nadia. ¿Se puede? ¿Sí? Claro. Nadia, el crecimiento que has tenido, tu nivel vocal es impresionante, pero dignificar la música mexicana es maravilloso. Esta noche se ha presentado mi madre en diferentes maneras. Este fue un popurrí de don José Alfredo Jiménez quien fuera mi tío abuelo. Y mi madre y yo cantábamos y nos dejan juntas. Contábamos con nuestro show con mariachi. Ella, estoy segura, no solo nosotros y el público mexicano. Ella, te puedo asegurar que diría, ese escuincla está loca. Lo que hizo fue maravilloso. Vieja, gracias por nuestra música mexicana en tu voz y en tu cuerpo. Dios es bueno, Lolita. Y comparto contigo eso porque mi papá cantaba conmigo en el restaurante. Teníamos un show juntos. Papá, Mario López, te amo. Mami, gracias. Gracias por estos vestidos que tú me haces, mami. Y mi papá que cantaba conmigo. Vengan para acá, vengan para acá, hace mucho tiempo que no los ve. La televisión, pásenle por favor. Vengan, vengan, yo voy a ir por ustedes, vengan, vengan, vengan. No te vayas a caer tú, tranquilo, por favor. Ay, perdón, estoy muy emocionada. Mi papá y yo teníamos un show en el restaurante y cantábamos Amor de los dos y este vestido que ustedes ven, ayer mi diseñador no pudo llegar y mi mamá me lo armó. Guau. Guau. Gracias, mamá. Querido Horacio, algo que quieras decir, por favor. Nadia, querida. Querida, escúchame con mucha atención. Para mí, el mejor compositor que existe en nuestro país y uno de los mejores del mundo es José Alfredo Jiménez. Que tú hayas hecho vibrar este escenario y a una descendiente de José Alfredo Jiménez, eso habla de tu arte, de lo que yo decía, el arte es un asunto de conexión y hoy, hoy, este día, te coronaste, te coronaste como a las más grandes de la academia. Felicidades. ¡Qué emoción! De verdad, muchas felicidades de todo corazón. Eres una grande, eres una campeona. Dios es bueno, gracias. Fuerte aplauso para Nadia, por favor. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias, María. Nosotros vamos a backstage. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!